Ahora iniciamos, ¿eh? Muy buenos días, doctora Yoshina Cajiano. Le habla Marcela Dinorfo, de TVMás Noticias. Y la... bueno, es para que nos comente un poco acerca de estos... estas ablaciones que se produjeron acá en la ciudad de Rosario. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente se produjeron dos procesos de ablación, de órganos de donación, de órganos y... el de órganos fue específicamente. Uno en un menor de edad y otro en un adulto. Remarcando la importancia de la familia, en el caso del menor de edad, y la solidaridad de los padres del menor que falleció. Sí, ¿no? En un momento tan difícil y tan desesperante como es perder a un hijo. Un adolescente, ¿verdad? Sí, un adolescente, exactamente. A diferencia del adulto, en el cual la ley establece que toda persona mayor de 18 años es donante de órganos, excepto que se haya manifestado de manera negativa, en los menores de edad aún siguen siendo los padres los que deben tomar la decisión. Y en este momento tan duro que atraviesan los padres en el duelo y habitualmente son muertes repentinas. Así que es una situación de duelo tener que tomar esta decisión. La verdad que es un acto de mucha solidaridad y recalcar esto, la decisión de la familia en este momento tan dura. Sí, realmente, ¿no? Es muy, muy importante el tema este de la coordinación con la que trabajan ustedes aquí en la ciudad de Rosario, en los efectores, por ejemplo, en Ileca, que es donde sucedió esto. Doctora, le pregunto a usted, como subdirectora de lo que es el Cudayo aquí en el área sur, en Rosario, ¿qué otros efectores tienen coordinadores de Cudayo trabajando? Hay hospitales donantes en toda la provincia de Santa Fe, los cuales cuentan con unidad de procuración. O sea, hay médicos destinados a realizar la selección y la detección de estos posibles donantes. El Cuyen en Santa Fe y en la región sur, el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, el hospital Centenario y Ileca. Estas instituciones cuentan con personal de guardia para realizar este tipo de labor. Y además, contamos, el Cudayo cuenta con una guardia operativa, constituida por un médico y un coordinador operativo, que es el que hace la logística, que no solamente dan soporte a estas instituciones que cuentan con unidad de procuración, sino que también asisten al llamado y a todos los procesos de donación de órganos y tejidos de la región sur de la provincia. Perfecto. Una última pregunta, doctora. ¿Es una especialización ser médico hablacionista o hay cursos de capacitación sobre este tema? En realidad, nuestro equipo está conformado por neurólogos que realizan el diagnóstico de muerte cerebral, médicos cirujanos hablacionistas, que son los que hacen la cirugía de extracción, de hablación en el donante, renal, corazón para válvulas cardíacas, y durante la pandemia también cirugía del hígado, o sea la relación hepática, y a su vez hay coordinadores operativos que pueden ser médicos o enfermeros, y los coordinadores médicos que son médicos, la mayoría terapistas, cardiólogos o clínicos que tienen algún conocimiento en unidad de cuidados intensivos. La capacitación la venía realizando desde hace un tiempo el judaio, a través de charlas, y en su momento también había encuentros en otros lugares del país, en Córdoba, en Buenos Aires. En este momento, durante la pandemia, la verdad que resultó bastante complejo la capacitación, y desde hace ya una semana comenzó el curso de formación, es un expertismo, o sea, como si fuera una subespecialidad, en forma conjunta con el Colegio de Médicos y el Colegio de Enfermería, de la segunda circunscripción, o sea, de lo que es la ciudad de Rosario, y comenzó esta capacitación en procuración, que tiene una duración de dos años, y la pueden hacer, o sea, está destinado no solamente a médicos, sino también a personal de enfermería. Pero ya el cupo de inscritos está completo, tiene una duración de dos años, un año teórico y un año práctico. Y a su vez, algunas unidades de procuración y otras instituciones, como el Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, cuentan con fellow del INCUCAI, o sea, personal que está subsidiado por el INCUCAI y que lo que hace es capacitarse en procuración. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy clara esta información y, bueno, la vamos a difundir como es habitual aquí a través de la pantalla de TV+. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.